hostia, vaya sarto así se mata un conejo has visto el sarto que ha pegado ahí de un metro vaya sarto que ha pegado el conejo porque está encontrado la perra muy bien, muy bien que bonito el lance ya, ya, ya mira mulera ya, ya, damelo dámelo, dámelo, dámelo ya, ya que guapo tío no está gordo el conejo ya